Se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra las investigadas, contra los investigados Adangélica Boralchón, Jorge Mauricio Fernández de Arruru, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson. Por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención. El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva para el periodista Mauricio Fernandini, la empresaria Sada Goray y los exfuncionarios del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo y Roger Gaviria, todos implicados en el caso de corrupción, denominado Marca Group. Entre los fundamentos para su decisión, el juez Raúl Justiniano consideró la falta de arraigo laboral de la empresaria Sada Goray, así como también las contradicciones en las versiones que dio Mauricio Fernandini a la Fiscalía. Sin embargo, la defensa del periodista cuestionó la decisión judicial. Solamente se han tomado el tiempo para leer cada uno de los argumentos de la Fiscalía, pero ninguno de la defensa. Olviden de Mauricio, hablemos de las cuatro defensas, ni una sola de sus pruebas se ha señalado. Entonces, no ha habido una equidad en el análisis y eso está mal. Además, sostuvo que Fernandini ha tomado con calma esta decisión. Mauricio lo ha recibido tranquilo porque esperaba. Mauricio ha sido juzgado desde el momento en que fue detenido. Ya muchos opinólogos han salido a decir que él debería estar preso. Se ha dado la medida de detención. A mi criterio y a criterio de él, por ser una persona pública, no es una justificación porque se le imputa un hecho. No es una justificación porque su comportamiento ha sido en el inicio. Y nuevamente, él ha reconocido su acto y es tráfico de influencias porque es el que contactó al funcionario con el interesado. No tiene mayor participación. Mauricio Fernandini, Sada Goray y los otros dos implicados fueron llevados hasta la carceleta de la Fiscalía en la avenida Bancay. En las próximas horas, el INPE definirá qué penal pasará cada uno de ellos.